El Gobierno de España se queda solo en lo que tiene que ver con la regeneración de la Bahía de Pormán. Hoy en la Comisión de Seguimiento le hemos dicho no, no a la alternativa que proponía. La 4B del estudio de alternativas que implicaba no regenerar la Bahía de Pormán. Ha sido unánime el consenso. Ayuntamientos, organizaciones vecinales, medioambientales, también el Gobierno de la Comunidad Autónoma le hemos dicho que no queremos ese proyecto, que lo que queremos es la regeneración de la Bahía de Pormán y para eso no hacía falta este estudio de alternativas que se ha presentado hoy, que es absolutamente decepcionante, que contiene imprecisiones y errores técnicos garrafales y que denota el escasísimo interés que le han puesto y que le están poniendo a la regeneración de la Bahía de Pormán. No lo vamos a tolerar ni un solo segundo más y encima como conclusión se nos dice que se hará lo que ellos decidan. No vamos a pasar por esto. Vamos a luchar por la regeneración de la Bahía de Pormán.